La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No sabes cuánto me cuesta con este poco que yo tengo amor Que yo tengo amor Te creo en la canción como se quiere por primera vez Te creo en la canción como se quiere por primera vez Dicen que la ansiedad es no esperar el futuro Te creo en la canción como se quiere por primera vez Con este poco que yo tengo amor Que yo tengo amor Te creo en la canción como se quiere por primera vez Te creo en la canción como se quiere por primera vez Te creo en la canción como se quiere por primera vez Te creo en la canción como se quiere por primera vez Gracias.